Novena a Santa Lucía Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados, y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Oración Inicial Gloriosa Santa Lucía, Virgen y mártir de Jesucristo, si es para gloria de su majestad divina y para honra vuestra, que yo consiga lo que deseo y pido en esta novena. Alcanzadme esta gracia del Señor. Y si no, enderezad mi petición y pedid para mí, a Dios, aquello que más me conviene, para mayor gloria suya, vida, salud y provecho de mi alma. Amén. Oración para todos los días Gloriosa Santa Lucía, Virgen castísima y de echado de pureza, mártir ilustre, gloria de Sicilia, columna firme de la iglesia cristiana, cuyos enemigos venciste derramando tu propia sangre. Estableciste su fe con la valerosa confesión que hiciste de ella delante del tirano, y con los prodigios con que Dios hizo glorioso tu martirio. Universal protectora en tu vida, y después de tu dichosa muerte, de los que devota y confiadamente se encomiendan a tu intercesión, como lo experimentó tu propia madre Eutiquia, librándose por tus oraciones del flujo de sangre que padecía, y lo han experimentado en todos los tiempos tus devotos en todos sus males, y particularmente en los de la vista, de que eres especial abogada. Yo alabo y doy gracias al Señor, por todos los privilegios, gracias y virtudes, con que te ennobleció, para que fueses digna esposa de mi Señor Jesucristo, templo y grata morada del Espíritu Santo. Y te suplico afectuosa y rendidamente, que interpongas tus ruegos con el Señor, y me alcances de su clemencia y libertad, las virtudes necesarias para conseguir la perfección que corresponde a mi estado, una fe firme, una esperanza constante, y una encendida caridad, verdadero arrepentimiento de mis pecados, luz y acierto para hacer una confesión bien hecha de todos ellos, y una eficaz resolución de mejorar mi vida. También confío librarme por tu intercesión, de toda ceguedad, tanto corporal como espiritual, para que haciendo mientras me dure esta vida, obras dignas de la luz, merezca ver la luz de Dios en la vida eterna. Igualmente, espero conseguir la gracia especial que pido en esta novena, para honra tuya y mayor gloria de Dios, para siempre amarle y nunca más ofenderle. Amén. Sexto día Dios y Señor de las dominaciones, que presiden a los espíritus inferiores, ministros de vuestra providencia, y ellos se sujetan a vuestra voluntad, pronto siempre para ejecutarla, yo os ofrezco los merecimientos de estos excelentes espíritus, y los de vuestra sierva Santa Lucía, a la cual comunicasteis el dominio sobre muchas de las criaturas. Y os suplico, que por su intercesión me concedáis el dominio de mis pasiones desordenadas, y el favor especial que pido en esta novena, a mayor honra y gloria vuestra. Amén. Ahora, alentando cuanto se pudiere la confianza, con las palabras que a cada uno le dictare su afecto, le pedirá por medio de la santa el favor que en especial desea conseguir, y luego, para obligar más a Dios, pondrá por intercesora a la reina de los ángeles. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma, y rezamos un Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a Nuestra Señora Soberana Reina de los Cielos y Señora de todos los nueve coros, María Santísima, digna Madre de mi Señor Jesucristo, templo vivo de la divinidad y depósito de los tesoros de su gracia, principio de nuestro remedio, restauradora de la universal ruina del linaje humano, nuevo gozo de los santos, gloria de las obras del Altísimo, y único instrumento de su omnipotencia. Confieso te por Madre Dulcísima de Misericordia, refugio de los miserables, amparo de los pobres y consuelo de los afligidos. Y de todo lo que en ti, por ti y de ti, confiesan los espíritus angélicos y los santos, todo lo confieso. Y lo que en ti y por ti, alaban a la divinidad y la glorifican, todo lo alabo y glorifico, y por todo te bendigo, magnifico, confieso y creo. Y pues el poder divino convida a todos los pobres desvalidos, ignorantes, pecadores, grandes, pequeños, enfermos, flacos, y a todos los hijos de Adán, de cualesquiera estados, condiciones y sexos, prelados, príncipes e inferiores, para que vengan por su remedio a su infinita y liberal providencia, por medio de vuestra intercesión, porque sola a vos, fiadosísima Madre de los pecadores y Virgen Purísima, de quien tomó carne humana el verbo, sois poderosa para solicitar nuestro remedio, y alcanzarle, por tanto, Sagrada Reina de todas las jerarquías, os pido y suplico en nombre de todas ellas, nos alcancéis de vuestro querido Hijo la exaltación de su santo nombre en todas las cinco partes del mundo, la salud espiritual de todas las almas, la extirpación de las herejías, la ruina del soberbio y príncipe de las tinieblas, la universal extensión de la Santa Iglesia, y la paz y concordia entre los príncipes cristianos, para que todos alabemos el santo nombre de Jesucristo, a quien sea la gloria por infinitos siglos de los siglos. Amén. Oh Lucía, esposa de Jesucristo, eres columna firme, todo el pueblo cristiano aguarda que recibas la corona de la vida, la gracia fue derramada en tus labios, por esto Dios te bendijo para siempre. Oración final Señor Dios salvador nuestro, escuchad benigno nuestras súplicas, para que así, como nos alegramos en la solemnidad de la bienaventurada Santa Lucía, vuestra Virgen y Mártir, así también seamos encendidos con piadosos afectos de devoción, por nuestro Señor Jesucristo vuestro Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Bendito, alabado, ensalzado y glorificado, y de todos muy amados sea el Santísimo Sacramento del altar, y la purísima concepción de María Santísima, Madre de Dios y Señora nuestra, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante en su ser natural. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.